Diga, mi nombre es Yolanda Oviedo, soy la directora de la Escuela Cristo Libera Internacional a nivel Colombia. Quiero darle la bienvenida con todo mi corazón. Es Dios el que te ha puesto en este ministerio poderoso. Él quiere bendecirle, empoderarle, liberarle y poner en sus manos esta herramienta poderosa. Cuando entras al enlace del acceso a nuestra Escuela Cristo Libera, inmediatamente entras a una sala de espera. Allí por medio de su contacto nos comunicaremos con usted para conocerlo un poco más y para responder alguna pregunta que usted tenga. Luego será ubicado en uno de los salones de clase virtual. El tutor de este salón te dará la bienvenida y allí recibirá enseñanza y entrenamiento, liberación usted y toda su familia. Usted se preguntará, ¿y cómo serán estas clases? Permíteme decirle que son completamente gratis. Se tratan directamente de guerra espiritual. Esas clases son importadas a través de videos, por medio de nuestro director general, Roger Muñoz. Y a su vez llevará a la práctica de todo lo aprendido. Dios le ha placido que usted esté aquí. Dios te bendiga.